Bien, aquí estamos con la licenciada Perla. Entonces, quiere decir que como todavía ya están anunciando por la gente, se están desesperando. Se están desesperando y están programando cita. Que creen que ya lo abrieron. Exactamente. Entonces, don Carlos, imagínese usted una persona que ya tenga cuatro chances y programa el quinto porque supuestamente va a abrir en el 2022 y no abre, ya pierde sus 10 mil pesos. Todo el que entra a la cita cobra los cuartos. Mire que es lo que pasa, que antes te daban tres chances para reprogramar citas. Ellos, digo yo que para ayudar a tantas personas que se pusieron a programar sin embajada abierta, a reprogramar, lo llevaron a cinco chances. Entonces, si usted hace una quinta vez y esa embajada no abre, usted ya perdió sus 10 mil pesos. En caso que usted haya, usted solo, sin la familia, yo le conté de esa familia que perdió 50 mil pesos, que a mí me dolió, pero es que tantas veces que yo le he comunicado en este mismo espacio que tenemos que tener una información directamente de la embajada que diga, embajada tiene reapertura tal fecha de tal año, tal mes. Entonces, ahí se programan las citas. Si yo programo una cita ahora, yo tengo que pagarla. Claro, 160 dólares. Ah, pero con razón no la han cerrado. Y usted sabe que están trabajando con renovaciones de visa, que son 3 mil pesos, renovaciones de visa, cartas de ruta, don Carlos, que tiene costos. Y usted sabe que allá va mucho la atención. Usted sabe que Estados Unidos ahora alertó a sus ciudadanos para que no viajen a Francia, ni a Portugal, ni a otros países de África y de América. Y por allá no han hecho el escándalo que hacen aquí. Cuando aquí Estados Unidos dicen, no vayan a la República Dominicana, ¿hace un escándalo? No te has fijado. Hacen un escándalo que creen que ya una cosa, se nos acabó el mundo. Y sin embargo, también lo dicen para Francia, para Inglaterra, para cualquier otro país. Porque ahora ya comenzaron a aplicar las nuevas medidas, ¿verdad? Claro que sí. Esas personas para ingresar a los Estados Unidos a partir del 6 de diciembre, que fue ayer, deben estar completamente vacunados de COVID-19. Y para ellos, una persona completamente vacunada es 14 días después de la segunda dosis. O de la vacuna, que es una sola dosis, 14 días después es que usted puede abordar el avión con una prueba negativa de COVID-19 24 horas antes. ¿24 horas antes? ¿Y quién da eso? Hay los laboratorios y ya la dan 24 horas antes. Sí, y ya usted sabe cómo están esos laboratorios. Y también todas esas personas que no se querían vacunar de COVID. Se están vacunando, don Carlos. Lo interesante de eso, licenciada, lo interesante de eso es la sumisión. Sí. La vocación de sumisión que tiene la gente. Sí. Va y se hace su examen como si nada y lo paga. Así es. Que cuesta una fortuna. Y se está poniendo su vacuna tranquilita. Con los laboratorios tienen una especulación vulgar con los exámenes, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos van y se examinan como si nada. Si fuese de aquí que lo mandan. No va. No va. ¿Eh? Ve que fue todo fabuloso. No nos vacunamos, ¿verdad? Pero si están en su universidad hay que vacunarse. Van con esa sumisión. Hasta la tercera se la quieren con él. Con una sumisión la calla. Van hacia los laboratorios. Hasta la tercera se la quieren. Hasta la tercera se la quieren la treuta. A mí no. No, las personas. Pero si es el gobierno de aquí que lo manda. Ah, caramba. ¿Por qué es lo que me voy a vacunar? Las personas que están en casos de residencia también. Que también se informó desde hace mucho cuando había que tener esa vacunación. Era corriendo. Entonces, no se pueden hacer los análisis del consulado. Más la vacuna. Y ya usted sabe. Bien. Vamos a la pausa. Ah, volvemos a breve.